¡Lo logré! El doctor Armando me dio el título de asistente de presidencia y las del cuartel de las feas se lo dijeron a Patricia. Hoy va a arder Troy en Ecomoda. Vean esto. Pero no es la primera vez que yo tengo un enfrentón con Patricia. Empezó a decirme que yo era una zapa. Un momento, por favor. La señorita Beatriz Pinzón ha sido ascendida. Betty la Fea. Esta noche a las 8 por Telemundo. Camine, Berta. Necesito a Betty aquí. Sí, necesito a Betty aquí siempre, Adolfo. Cuádrate algo, pero necesitamos a Betty aquí. Óyeme, si quieres venir de manera presencial, envía. Si quieres venir a jugar con nosotros, envía. Yo voy por texto al 787-235-6749. 2-3-5-6-7-4-9. Así que mira, envía por texto. 2-3-5-6-7-4-9. Ese que está ahí en pantalla. Ahí está. Muy bien. Bueno, y ya yo estoy listo. Vamos a jugar con el carrito de compra, Jadie. Selectos. Se uno a nuestra buena gente de Clorox. Limpieza que te hace la Navidad. Oye, Selectos y Clorox. Limpieza que te hace la Navidad con los productos en que puedes confiar. Hoy destacamos a Mistolín. Aires de celebración. Manzana y canela. Pino y especias. Fragancia de larga duración. Con el poder de Clorox. Tus aliados en tu hogar. Productos hechos en Puerto Rico y supermercados selectos sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años. Yo tengo a Sara por vía Zoom. Buenas noches, Sara. Buenas noches. Sara, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué pueblo nos estás viendo? De Humacao. De Humacao. Sara. Sí. El pueblo de Humacao y Abucoba están pegados. Bienvenido a todo el mundo de Humacao y Abucoba. Sara, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra para ti? ¿Quién está? Mira, está Tatín aquí al lado. Está Adolfo, el productor. Está Stephanie. Está cabezudo. Está Finito. ¿Quién más tú quieres? Finito. Finito está pegado. Ahí está Finito. Viene Finito. El carrito de compra en su casa. Vamos a ver si Finito logra colocar el carrito en la marca. Finito. Que ya es de Humacao. Después cuando te vea por allá por Humacao te dicen, no me lo gané por culpa tuya. Exacto. Exacto. Sara, dile tus últimas palabras a Finito. Que dio aquí el carrito y que llegue. Muy bien. Bueno, Finito a la una. Un preseñal. Finito a la dos. Y Finito a las tres. Llévate la compra. Ay. 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 Sóplalo. No. Sara, gracias por haber participado. Nosotros nos preparamos en su casa porque ahora Betty Lafea. Buenas noches. Nos vemos mañana. Esto es Puerto Rico. Gana. Para el pueblo. Vamos arriba. La vida es una y la tenemos que disfrutar. La vida es una y la tenemos que disfrutar. Muestra tu alegría y la sonrisa por la pasión. Muestra tu sonrisa y la alegría porque brinca. Ay. Todos. товos.